hoy les quiero enseñar cómo hacer una vinagreta o un vinagre balsámico con aceites esenciales lo que yo hago es pongo un poco de vinagre y aquí pongo la sal esto es para que se deshaga porque una vez que agregamos el aceite es más complejo si la quieren saladita obviamente si no la quieren saladita pueden utilizar azúcar si la quieren dulcecita o miel o omitir cualquiera las dos la quieren dulce o salada esto nos ayuda pues a que a que tenga un saborcito sé que muchos compran sus pues sus vinagretas en los super entonces esta es una forma de no consumir y después le agrego aceite de oliva que sea extra virgen yo a mí me gusta duplicar lo que quede como mitad y mitad y aquí pueden agregar albahaca yo en esta ocasión voy a agregar una sola gota sale porque recuerden que los aceites esenciales son súper tiene un sabor muy fuerte tomillo y en esta ocasión voy a agregar dos gotas de lima para que quede como cítrica y dos gotas de limón entonces esta es una buena forma de hacer tu propia vinagreta tú sabes qué ingredientes tiene no tiene conservadores entonces y no tiene aditamentos que la hacen pues espesita o tiene diferentes cosas después yo la pongo en mi frasquito de vinagreta la vuelvo a agitar muy bien y vean qué rica queda y ya después pues ya sólo la mezclo y tenemos nuestra ensaladita para ponerla encima no saben qué rica queda se las dejo por ahí de receta